así están nuestras plantas de chile y ahorita vamos a ver qué es lo que podemos cosechar como pueden ver ya todas las plantas tienen chiles y la verdad no recuerdo todos cuáles son porque plantamos de diferente clase y eso también ya tiene sus chiles tiene bastantes este vean está bien chiquita la planta pero ya tiene sus chiles también ahí por acá tiene más ahí no sé si los pueden ver pero ahí hay más vean esta como tiene y pues esta quiere decir tiene bastantes ahí tenemos la de jalapeños que ahorita los vamos a cortar y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video